Último día en Berlín y quería conocer una cafetería que es la Stihl Vintage Bike Café que la última vez no tuve chance de conocerla así que es una cafetería ciclista voy para dentro a ver qué tal hola hola soy el primer cliente sí y si quieres puedes tomar una sede dentro bueno he sido el primer cliente del día y el lugar pinta muy bien tienen desde un taller de bici tiendas para comprar cosas como para la bici camisetas etcétera y el tipo de desayuno es un rollo brunch que hay bocadillos hay cosas para el estilo y está muy bien ahora voy a pedirme algo para comer y os voy enseñando cómo va el local la le gustaría un rollo brunch sí ¿con avocados o con hum? con avocados ¿Qué es la cafetería? Es una experiencia increíble, muy bien Bueno y la idea de esta cafetería me hace acordar a las tiendas de coches que hay en París Donde te puedes tomar un café y comprarte un coche Pues aquí te puedes tomar un juguito naranja y comprarte una bici ¡Mola! Desayuno terminado, me ha molado mucho el lugar Esto de que te puedas comprar la bici mientras te tomas un café, mola un mogollón Y se acaba el viaje, así que toca dar vuelta a Barcelona ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!